El pueblo aluna a que recontuñera la casa en el templo de Feumá. Nos estaba sueltando a este pueblo porque el pueblo estaba afanado a sus casas. Cuando vemos el pueblo decía, veo como las casas, la estante está volando, poniendo la fachada, poniéndole aire, poniéndole, picándola, aluna. Pero cuando vemos la casa de Feumá, está decidiendo. ¿Cuánto tienen aire en su casa? Bueno, la casa de Dios también necesita aire, ¿ahora? Sí, porque ahí es que estaban los majeos, ellos estaban en cuenta de sus casas al tesorado. Ellos estaban en cuenta de sus casas y la casa de Feumá estaba en la suelta. En pocas palabras, yo te estaba diciendo a esta gente, o sea, tú tienes tiempo para llegar a casa y no tienes tiempo para la obra de Dios. ¿Ustedes están teniendo tiempo para irse para Feumá, para irse para aquí y no tienes tiempo para la casa de Dios? ¡No! 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 Y Dios estaba confundiendo a este pueblo, porque había venido de una de Babilonia, había venido un cautiverio y no quería trabajar para Dios, pero sí trabajaba algo de su cosa. Había venido de tiempo. Muy bien. Y son pocos los que se están sometiendo a Dios, son pocos los que están confiando para Dios, son pocos los que dicen, no, yo quiero tener Dios primero en mi vida. Entonces, son pocos los que dicen, Dios, vamos, Dios, vamos, Dios, vamos. Pero ¿cómo podemos decir Dios, no, 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 no? La vida me dice que es mejor el tal que recibir. ¿Qué es lo que somos de Dios? ¡Mobrida! ¡Ah! Somos primero en venir a Dios. ¡Mobrida! ¿Pero qué estamos haciendo para poder recibir la bendición de Dios? ¿Estamos teniendo a una gente en el lugar? ¿Estamos amando a una vez en el segundo lugar? ¿O estamos poniendo a una vez en el tercer lugar? ¡Mobrida! ¡Mobrida! ¿Dónde saben el que mandamiento es? ¡Amar a Dios sobre todas las cosas! ¡Incuye tu casa! ¡Incuye tu hijo! ¡Incuye tu esposo! ¡Incuye tu esposa! ¡Incuye el perro! ¡El gato! ¡El caldo! ¡Todo! ¡Incuye el perro! ¡Mobrida! ¡Mobrida! ¿Dónde está puesta tu crónica? ¡Ah! ¿Dónde está puesta tu corazón? ¡Ah! ¡Ah! ¡El dinero te va a salvar! ¡Tu casa te va a salvar! ¡Tu esposa te va a salvar! ¡Tu esposa te va a salvar! ¡Tu hija te va a salvar! ¡Tus hijos te van a salvar! ¡Incuentemente! 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 ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Incuentemente! ¡Se perdió! ¡Ja! Gracias.